este vídeo está pensado en casos especiales donde de una manera u otra la relación se sabe que no puede ir a ningún lado o que es tóxica si este no es tu caso por favor sigue amando sigue luchando sigue dando lo mejor de ti esa energía volverá a ti por la ley de la reciprocidad esto pasa sí y pasa mucho se lo dice alguien que fue dueño de un condominio en la friendzone primero comprende que el amor es el sentimiento más puro y cuando estás dispuesto o dispuesta a darlo a alguien es porque sabes que puedes dar tu 100% sin importar nada que se interponga en tu camino con eso bien claro en tu cabeza dime una cosa qué demonios haces entregándole esa energía tan pura y poderosa a alguien que no puede o quiere darte ese 100% de vuelta para entender esta respuesta a profundidad lo pondré en dos puntos muy importantes tú sí tú eres un ser que en su estado natural es un ser multidimensional lleno y llena de amor luz y compasión tú no perteneces a este mundo en cuanto a la materialidad del mismo tú no eres tu cuerpo o tu posición social ok y qué tiene que ver todo esto con que estoy mal enamorado o enamorada muy fácil al entender este punto te darás cuenta de tu verdadero valor dar amor es un factor muy importante de todo ser humano y es tu libre albedrío quien maneja por decirlo así a quien dárselo o no es justo dárselo a alguien que no está en tu misma vibración a alguien que no le llega ni a los talones a tu capacidad de amar o en otros casos a alguien que quizás si te quiere pero no a un mismo nivel el segundo punto es referente a tu capacidad de analizar la situación hagamos esto supongamos que esa persona también te ama pongamos el escenario perfecto vamos hazlo deja volar tu imaginación que bello verdad ahí están los dos llevándose muy bien es como un cuento de hadas ahora prepárate para un balde de agua fría no está pasando mientras que en el momento presente no esté ocurriendo algo de lo que eres consciente que no debería pasar porque sería una relación prohibida o dañina te recomiendo que ya no le sigas dando más vueltas estás haciéndote un daño enorme al desperdiciar tu energía como echar agua en un cesto el amor que tú eres capaz de dar es tan valioso y fuerte que hacerte esto sólo traerá frustración y dolor a tu vida pongámoslo así tu amor es como la gasolina de un auto tú das amor y ese amor se ve reflejado en el movimiento de una relación recíproca donde todo va hacia adelante de la misma manera que un auto se mueve con la acción del combustible ahora adivina qué pasa cuando tú das amor o combustible a un auto que no se puede mover porque le falta las llantas o peor aún cuando ni motor tiene qué estás teniendo a cambio nada verdad vale la pena dime en serio vale la pena pero tío carlos yo yo la amo ok 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 hazte estas tres preguntas preguntas recibiré el mismo amor que puedo dar a cambio es factible un futuro con esa persona y por último estaría yo dispuesto o dispuesta a vivir una vida entera con esa persona a pesar de sus defectos y secretos si alguna de estas respuestas es no entonces déjame decirte que estás en un camino a la liberación de un sentimiento que en vez de beneficiarte te está esclavizando felicidades entonces qué hago enamórate de ti que esa energía que estás enviando a la persona equivocada vuelva a su fuente de origen y alimente tu ser tu valor como persona y como ser de amor es demasiado enorme como para desperdiciarlo escribe aquí abajo con toda la convicción del mundo yo me amo y me merezco un amor incondicional vamos escríbelo es tu derecho yo me amo y me merezco un amor incondicional por los próximos días piensa en estas palabras vuelve a mirar este vídeo de ser necesario pero jamás escucha bien jamás permitas que algo tan puro y hermoso como tu amor se desperdicie por algo o alguien que no vale la pena si te gustó este vídeo dale me gusta compártelo y suscríbete estaré subiendo más material así con el fin de que seas mejor y que recuerdes tu verdadero ser hasta la próxima